ok este es el vídeo número 434 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos tratando de adaptar de adaptar los campos de fecha hora inicio fecha hora final fin para un arrendamiento lamentablemente no funcionó al momento de renderizar el formulario nuevamente donde tenemos aquí a vehículos arrendamientos crear y estos campos se comportan ok ahí ya funciona entonces entonces por qué no no aparece el calendario a ver en el ejemplo que nos dan en el código no había observado ese comportamiento al momento de escribir algo cambia esta es la fecha y hora actual debería mostrarse así seguramente nos hace falta el css quizás a ver cuál fue la opción de inclusión que nosotros utilizamos cuál fue de todas tendríamos que mirar el código en el archivo base.html falta el css aparentemente falta el css de la página desde donde realicé la descarga de esta librería voy a regresar allí CDN DateTimePicker Es esta Incluyamos el CSS La etiqueta Aquí en el base Los archivos de CSS Los dejamos al principio Quiero verificar si funciona Si funciona Entonces descargamos Ese archivo CSS Ahora si Habría que dejarle la fecha y hora actual Ahí está bien Estos campos serán únicamente De fecha Hora Fecha inicio y fecha fin Únicamente muestran El calendario Y hora inicio Hora fin Únicamente mostrarán La inicialización del tiempo De la hora Como tal El horario Listo Entonces Como funciona Esta etiqueta Tomaré Esta Esta URL Lo voy a pegar aquí A ver si Visual Studio Code Es capaz de descargar Ese archivo Le decimos que si Que lo abra Le vamos a decir Guardar como Y seleccionemos esta carpeta Donde está la librería Otra vez Archivo Guardar Guardar Ahí cometí un error Otra vez Archivo Guardar Como Aquí tenemos el S1 Listo Y sobre base Tomaré Tomaré Esta línea Y aquí colocamos el nombre Del archivo Del archivo CSS DateTimePicker Verifiquemos A ver si funciona Llegamos a vehículos Arrendamientos Crear Y crear Perfecto Nos faltaría La inicialización Se supone que Debería quedar Según como se muestra En esta Demostración Refrescaré Esta página Aquí está La Inicialización Dice que De tipo Text Se puede colocar En español Los nombres De los días Igualmente Los meses Ok Esto parece Alemán Si Si es alemán Result DatePicker Esto sería Para habilitar Únicamente La selección De la hora Esta es La fecha De inicio Podemos hacer Todas Parametrización Antes Un commit Un commit Permítanme Un solo Segundo Ok Vale Inclusión Del archivo CSS Para El control De selección De fecha De fecha Y hora De date Time Picker De jq Listo Solamente Ok Coloquemos Coloquemos La inicialización Para los campos De Hora Así Falta De De hora Verifiquemos Verifiquemos A ver Si está Si está Funcionando Control Chip R Solamente La hora Faltaría Configurar Faltaría Configurar El selector De fecha Que no nos muestre La hora Solamente La fecha Necesitamos Establecer Establecer Esa Configuración Ok Nos dirigimos A la página Selecciona 2024 Ok Porque Si se indica Esta fecha Se inicializa Con septiembre 3 Hoy es septiembre 3 Precisamente A ver Voy a tomar Este código Regresemos Aquí Control R Ahora Inicio Fecha Aparece Si el 3 De Septiembre Pero no Aparece El valor Aquí Únicamente Queremos Seleccionar La fecha Time Picker Es colocar Time Picker Sería Esto La coma La colocamos Después De la Comilla Simple Time Picker Este Sobre Fecha Fin Quiero Mirar Algo Fecha Fin Date Fecha Fin Tan 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 Ok Listo Esta es la fecha De inicio Como tal Pero es la fecha En la que se Indica El calendario Se inicia El calendario Tan Solamente El calendario En fecha Inicio Solamente El calendario En fecha Fin Esta parte Ya La tenemos Configurada En Un Commit Que Diga Los Selectores De fecha Inicio Y fin Solo muestran Un calendario No Sin El horario Subimos Esos cambios Al repositorio Remoto Y continuaremos En el siguiente Video Adiós